Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy con una invitada de super lujo está con nosotros nada más y nada menos que Jimena Ríos, jugadora de las Águilas de la América, la cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Jimena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Juan, buenas tardes. Gracias por la invitación, todo muy bien. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes Juan, saludar a Jimena, de verdad es todo un honor y agradecer que se tome estos minutos para platicar con nosotros. Bueno Jimena, quisiéramos comenzar con una pregunta acerca de tus orígenes, digámoslo así, futbolísticos, que nos contaras. ¿Cómo se dio tu llegada a la América y cómo viviste tu debut en el ya lejano 2017? Bueno, yo principalmente llegué a la América por medio de visorías. En ese entonces estaban las famosas visorías, obviamente cada uno de los clubes. Bueno, después de eso me entero que el director iba a ser Leo. A Leo yo ya lo conocía por parte de selección. Él me conoció cuando yo tenía 14, 15 años. Entonces ya nos conocíamos mutuamente y bueno, ahí fue cuando al final se concretó, pues me llegaba al equipo azul crema. Y bueno, ese debut yo creo que es un día que jamás voy a olvidar. El poder jugar ya profesionalmente y representar al que para mí es el equipo más grande de México. No tiene comparación. De acuerdo, Fer. Totalmente de acuerdo Jimena, seleccionada nacional. ¿Qué tanto ha cambiado pues tu vida, tus hábitos y ahora que pues ya tienes ya tres años con América, perteneces al equipo femenil, campeona también ya con el club. ¿Cómo ha sido este gran cambio? Bueno, obviamente es una responsabilidad mayor. Ya pertenecer tres años a la institución. Obviamente tienes que ser un ejemplo para las generaciones que vienen y las jugadoras que se están incorporando con nosotras. Entonces sí es un cambio significativo, pero al final de cuentas es por mi bien y por el bien del equipo y bueno, no es algo tampoco como que nos cueste o tengamos que lidiar con ello. Al final de cuentas, pues muchos de mis compañeras y yo somos referentes y tenemos que dar el ejemplo al final de cuentas. Claro. Oye Jimena, retomando un poco el capítulo del campeonato de la apertura 2018 contra los Tigres, personalmente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo sentías el vestidor previo al partido, el medio tiempo y posteriormente al finalizar el juego, antes de que se fueran a la tanda de penales? ¿Cómo viviste toda esa experiencia? No, bueno, ese partido de verdad que lo viví con mucho nerviosismo. No todos los días juegas una final, entonces obviamente hasta cierto punto los nervios te invaden, pero igual tienes que estar enfocada en el juego, en dar un buen papel y en conseguir el resultado. En el vestidor todos estábamos unidas, éramos una familia, éramos una sola, entonces yo creo que esa fue parte fundamental de que nos podamos haber coronado campeonas. Y te digo, yo estaba que me moría de nervios y más en la tanda de penales, yo ya quería que se acabara, de verdad, ya quería literalmente levantar el trofeo y celebrar y más que nada porque fue un torneo complicado y bueno, los nervios siempre estuvieron. Claro. Per. Como bien ya lo menciona Jimena, perteneces pues a una de las instituciones o a la institución más grande del fútbol mexicano, ya fuiste campeona. ¿Cómo ha sido tu evolución futbolística en este trayecto ya para llegar a este Guardianes 2020? Bueno, yo creo que cada una, en lo personal, hablo más por mí, pues en cada torneo buscas buscas ser mejor, ¿sabes? Buscas ser mejor físicamente, ser mejor tácticamente y yo volteo atrás a ver la persona que era en el 2017 y he visto un enorme avance, entonces siento que voy por buen camino. Al final de cuentas también las compañeras son las que te ayudan a crecer, la parte del staff, el cuerpo técnico y bueno, también darles créditos a ellos, ¿no? La manera en la que nos entrenan, todo lo que aprendemos día con día, nos hace crecer también en el ámbito futbolístico. Claro. Jimena, otro capítulo que fue trascendente en tu corta pero prolífica carrera es ese subcampeonato de la Sub-17 en selección mexicana en el 2018 y precisamente quisiera preguntarte cómo fue tu experiencia en ese certamen, cómo lo viviste y de alguna forma que, bueno, yo creo, ¿no? El sabor amargo de no haber podido ser campeona, pero ¿qué experiencia te llevas de ese torneo? No, sin duda un torneo lleno de aprendizaje. Yo creo que si tuviera que definirlo con una palabra, perdón, sería que en ese torneo yo aprendí demasiado. Honestamente lo disfruté muchísimo. Mi primera Copa del Mundo vistiendo la camiseta de la selección es un momento que jamás voy a olvidar y bueno, también haber jugado en la final, ¿no? Al final de cuentas pues no se logró el resultado que queríamos, pero honestamente avanzamos demasiado en cuanto a fútbol femenil en México y bueno, yo creo que todas mis compañeras y el cuerpo técnico que en su momento estuvimos ahí, nos quedamos con eso, nos quedamos con el hecho de que sabemos que hicimos un buen papel, que en cada partido dimos el alma y te digo, yo lo recuerdo con mucha emoción, con mucho cariño, con mucha emoción también y como una de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi carrera. Y por eso pues es parte importante de este conjunto americanista. Jimena, tú como ya pues prácticamente estamos poquito más adelante de la mitad del torneo de este Guardianes 2020, ¿cómo ves a tus compañeras? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves al equipo? ¿Para qué está América en este Guardianes 2020? Bueno, vienen de un empate contra Pumas de último minuto y pues la siguiente jornada enfrentan a Tigres. ¿Tú cómo ves? ¿Para qué están? América sin duda alguna está para ser campeón, estamos para ser campeona, lo sostengo firmemente, me gusta el equipo, me gusta la familia que hemos formado a lo largo de este último torneo y veo un equipo bastante competitivo, un equipo metido en el mismo canal, con el mismo objetivo y bueno, yo siento que estamos para cosas muy grandes, entre ellas ser campeonas y estamos todas listas ya, todas decididas a llevarnos el resultado, no sólo de esta fecha que se viene, sino de las demás. Muy bien. De hecho, Jimena, están teniendo una muy buena temporada hasta el momento y se les vio un compromiso bastante bravo con Tigres, pero evidentemente creo que será un duelazo porque las dos instituciones llegan en gran situación. Y vaya ya para terminar, Jimena, y agradeciendo que nos hayas otorgado estos minutos, algo que me quedó un poquito respecto a lo que comentabas, ¿cómo es tu relación con el profe Cuellar, lo tuviste en selección, ahora lo tienes contigo ahí en Cuapa y alguna vez lo viste jugar, no sé, ¿tienes alguna referencia de él? ¿Cómo es el profe en el vestidor? No, bueno, desafortunadamente a mí ya no me tocó la época en la que él jugaba, pero tenerlo como entrenador, sin duda ha sido pues una de las mejores experiencias también que he tenido, a un hombre con bastante trayectoria, tanto en selección nacional como en su carrera deportiva también, yo siempre lo he visto con mucho respeto y la relación que hay entre él y yo es bastante buena, me tocó tenerlo en selección como bien no comentas ahorita con América, entonces sin duda alguna, si he aprendido muchas cosas, él ha estado y ha sido parte de lo que yo ahora soy como futbolista también, entonces ¿qué puedo decirte? Que nuestra relación es bastante buena y creo que está de más, ¿no? Comentar el hecho de que es alguien con mucha trayectoria y con muchísimo conocimiento. Xibena Ríos, de verdad, muchísimas gracias por haber conversado un rato de fútbol con nosotros, fue una plática corta, pero muy nutrida, ojalá que en otra ocasión nos puedas volver a acompañar, de verdad, muchísimas gracias. Juan, Fer, a ustedes muchas gracias, les mando un fuerte abrazo a la distancia, cuídense mucho y de nuevo gracias por la invitación. A ti. Fernando, gracias, vámonos. Vámonos, Juan, agradecerle a Ximena que se haya tomado estos minutos para platicar, de verdad, ha sido todo un honor y desearle el mejor de los éxitos ya para este cierre de temporada. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.